Qué maravilloso es esto, porque por mucho tiempo se pensó y con justa razón ya lo vimos en Argentina, que los jóvenes eran egoístas, que los jóvenes eran que no tenían interés por las cosas del bien común y en México no solamente hemos sido vacunados en contra de la peste mortal de los medios de comunicación, sino también del desinterés de la juventud por la política. Por el bien común, por la transformación de un país y entonces tenemos una vigorosa juventud que ya tiene la conciencia de que la transformación llegó para quedarse, que no se puede renunciar a la transformación ni un instante y que la transformación la construimos todas y todos. Que no podemos ni tenemos ni debemos que esperar a un líder a que lo haga, porque López Obrador ya nos lo enseñó, que el poder es del pueblo y para el pueblo. Y entonces tenemos esperanza, una esperanza con certeza. Y podemos estar contentos al grado de las lágrimas de decir que por primera vez y como pocas veces ha pasado en el mundo entero, las oligarquías en México se ven derrotadas. Porque hay 84% de los más jóvenes de este país que respaldan al presidente López Obrador y al proyecto de transformación. Eso nos da una ventaja impresionante, querida audiencia resentida. Pero así como le costó tanto trabajo al presidente López Obrador lograr que el proyecto de transformación tuviera este nivel de aceptación, de respaldo y de aprobación en sectores que estaban siempre ajenos a la política o que veían a la política como en Argentina, como lo que los jodió. Este cambio estructural de pensamiento sociológico, incluso de una revolución cultural, geográfica y de edad que está viniendo con esta transformación, le ha costado al presidente mucho tiempo. Y así como le ha costado tanto tiempo llegar a este nivel, al poder vacunarnos de tanto mal, se puede diluir en muy poco tiempo. Es más, se puede diluir en una entrevista con Joaquín López Dóriga de seis minutos. Se puede diluir en tan poco tiempo lo que llevó tantos años construir. Y entonces la enfermedad puede derrotar a la vacuna. Y entonces el virus puede mutar, porque además muta cada tiempo. Científicamente los virus tienen esa posibilidad de mutar y de irse acoplando. Bueno, es una cuestión de la naturaleza y de todos, incluso nosotros mismos. Pero hablando de los virus, tienden a mutar para resistir. Y también podría ser que ese virus mutara tan poderosamente y tan rápidamente que destruyera a la vacuna o la dejara sin efecto. Y en poco tiempo, poquitísimo tiempo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra? Nuestra misión y lamentable que nos estén viendo tan pocos en este en este lunes de puente. Ojalá y que nos ayuden los que nos los los que nos están viendo, que nos ayuden a reproducirlo y a repartirlo entre sus seguidores para que se convierta en un monólogo muy visto. ¿Qué es lo que nos toca a todos como protagonistas del cambio verdadero? Como militantes de la transformación. Seguir cuidando el proceso. Seguir exigiendo, pero también seguir. Acción teniendo acciones contundentes para la transformación. No nos cansemos de concientizar. No nos cansemos de debatir. Estos que te dicen no debatas con tu familia. Esos son los neutrales. Esos que te dicen no metas temas de política, porque en la política y la religión siempre sale todo mal. Esos que te dicen eso son los neutrales. Que son causantes. En parte, como ya lo dije al principio, de la desgracia y del abismo en el que se está sumergiendo en este momento. Argentina. No les hagas caso a los neutrales. No les hagas caso. No renunciemos al debate. No renunciemos a discutir las cosas del país. No renunciemos. A poder entablar diálogos con personas que no están de acuerdo con nosotros. Y ser tercos en insistir en el proceso de transformación. No nos cansemos. No renunciemos a eso. Porque nuestro espejo puede ser, y toco madera, Argentina en unos años. Si descuidamos todos los elementos que hacen posible que sustentan esta transformación. Si renunciamos al hecho de que nuestros nuestros candidatos que se convierten en jefes de gobierno, en gobernadores, en presidentas, sean de la misma, del mismo nivel. O lo más acercado al nivel que nos vacunó y que nos transformó, que es López Obrador. Cualquier perfil que esté alejado de ese nivel tan alto que tiene el presidente López Obrador, lo tenemos que rechazar. No me importa que me digan radical y que me digan lo que quieran. Se juega el futuro y el futuro y el presente de este país todos los días. Y saben que depende de nosotros, somos la generación de la transformación. Somos la generación de la edificación de un país nuevo en toda su esplendor, en toda su gloria, en toda su edificación. Es un peso tan grande el que tenemos nosotros, que es criminal, imperdonable, que nos fallemos. No tenemos derecho a fallarnos y a fallarle al pueblo. El presidente lo dijo cuando cuando ganó, cuando tomó protesta, dijo no tengo derecho a fallarles. ¿Y saben qué? Repitámosnos esto, repitámoslo en nuestra mente de manera individual. No tengo derecho a fallarle a mi audiencia. Eso es lo que yo digo.